Bueno, ahora Matthew Gepillo nos habla de otro de los productos que no le he mencionado y es Cagdú. Cagdú es uno de los mejores whiskeys que he probado del recorrido que hice por las destilerías de Escocia. Es de los que más me atrajo, de los que más atrapó mi paladar. Y hoy, Matthew, pues me tienes que convencer porque tengo muchas marcas por las cuales ir el día de hoy. Y no sé cómo le vas a hacer, Matthew Gepillo, que hoy, te prometo, me voy a portar bien, no como me enfurecí porque no me llevaste a Colombia, a Cartagena, con los de Odyssey. Pues te vas a convencer, entonces sí, no te preocupes con una gran malta, una malta histórica. Cagdú es una malta que nace en 1824 de la mano de Jen Cumming y que desde entonces no ha dejado de impactar la industria del whisky escocés. De tal manera que es la primera malta que compra la familia Walker, la casa Walker, en 1894. ¿Por qué es la primera? Porque para ellos era la malta incondicional para poder garantizar la calidad de sus blendings. Entonces decían, de hecho, en el siglo XIX, los comerciantes de Johnny Walker que cada mezcla que ellos vendían tenía un poco de Cagdú. Porque Cagdú en ese tiempo era el single malt con mayor fama, reconocimiento de calidad. Y lo más interesante, atrás de todo, es que lo llevaba una mujer, Helen Cumming, que modernizó, que compró nuevos alambiques y que eso de Cagdú, la malta más emblemática de Speside. Yo no dudo que una mujer lo haya hecho y lo haya hecho bien, y más teniendo a Sandra Fernández acá. Yo no veo que nadie se le pueda poner el tú por tú a Sandra Fernández, así que no dudo que esta señora haya hecho el mejor whisky de Escocia. La sensibilidad femenina, o sea, hay algo atrás que las mujeres a veces nos ganan en la descripción sensorial que podemos hacer de un buen vino, de un buen whisky. Son dulces y acogedoras. Eso, eso sí, pero acogedoras. Yo te voy a decir algo, si de alguien he aprendido yo de whisky de malta es de Matthew. Esa es la verdad, Matthew es, sabe como nadie su tema, sabe como nadie de estos productos, lo sabe explicar, los disfruta, los entiende y los transmite increíblemente. Yo lo vi una vez en lo que era la casa de Plutarco Elías Calles, ahí frente al Hotel Condesa, e hicieron una cena, y justo ahí lo vi por primera vez platicando de Johnny Walker, Blue. Y me impacté de cómo lo describía, y bueno, ya ves, hoy nos va a hablar de Cardú, ya lo he platicado, pero hoy lo vamos a dejar a... Dejámoslo hablar. ¿Te parece? Me encanta la idea. Vamos a dejarlo solito. Encantadísimo. Lánzate, brother. Muy bien, pues tenemos aquí servido Cardú, es un 12 años, es importante, año de añajamiento, corazón de Espeza, ¿qué vamos a encontrar en una malta de Espeza? Vamos a encontrar sabores y aromas que son relativamente dulces, la fruta es marcada, la turba escocesa, muy famosa, algo marcada, pero es un fondo, siempre va a ser atrás, no va a ser dominante. Hay menos de una parte por millón de turba, cuando en un whisky de Ayla puede haber 70 partes por millón, ¿no? Para que tengan una comparación de lo que es un whisky muy ahumado de las islas y lo que es Cardú como más frutal. La madera, buscamos el equilibrio, es muy importante, buscamos una malta cómoda, que es del color, muestra un añajamiento, un color dorado, dorado brillante, muy limpio. Y en la primera nariz, a mí me gusta mucho mover la nariz alrededor, mover la copa, más bien dicho, alrededor de la nariz, un poco más arriba, un poco más abajo, porque vamos a tener primera y segunda nariz en el whisky, lo que significa que vas a encontrar desde aromas frutales, frutas secas, un poquito de miel en la primera nariz, y en la segunda un poquito más especiado, un poquito más amaderado, ¿no? Es un whisky con un aroma agradable, sencillo, muy fundido, donde el alcohol no predomina, que tiene un carácter ligeramente femenino desde la nariz. Hay esa nota delicada y esa fineza aromática, que no deja mucha agresividad alcohólica o agresividad aromática. Si lo movemos un poco, intensificamos y aumentamos la complejidad aromática, hasta encontrar ya un poquito más de notas secas, como de cáscara de naranja, por ejemplo, la miel está por ahí, y la madera. Lo llevamos al paradar, para encontrar texturas, sabores. Encontrar un whisky con un ataque muy sedoso, muy amable, donde el paso por boquia y el retrogusto son cómodos, donde el alcohol no deja agresión, donde la madera y la fruta está perfectamente balanceada. Es muy interesante, como dice, whisky logra una integración, madera, fruta, y en el fondo, hasta el final, más o menos por ahí, un toque ligeramente ahumado. Muy poco. Y la conclusión, ya le estoy hablando al vaso. Al vaso no se le habla, ¿eh? No sé, no sé, y por qué no, a veces. Ya estaba yo con eso, me confundo con eso de que soy envidiestro. A veces pasa. La conclusión de este whisky Cardoo, porque además le dejaron de llamar Single Malt para llamarle Pure Malt, dado el éxito de más de un millón doscientas mil botellas vendidas. Sí, en un momento Cardoo se volvió lo que conocíamos como pero hoy en día Cardoo regreso a lo que es el auténtico Single Malt de Speyside. Single Malt, Speyside, ya ves por qué no hay que comer cuando tomas. Single Malt de la región de Speyside. No hay que comer cuando tomas, pues se te lengua la trapa. Es Single Malt, Speyside, es Cardoo, y este lo tienen en este. ¿De qué rango de precio es este, Matthew? Es un Single Malt, una botella que vale seiscientos setenta pesos en la europea. Y esto en el mundo del whisky a lo largo de treinta días, del primero al treinta en la europea. Así es. Treinta y un días, primero al treinta. Muchas gracias, Matthew. Encantado. Es un placer escucharte, gracias. 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 Gracias.